Hola que tal amigos, gracias por seguir este videoblog de desarrollo Debo iniciar mencionando que voy a limitar un poco la información que vamos a compartir aquí Para no arruinar la experiencia con spoilers Para que el primer run que jueguen de Neon City Riders Puedan explorar y puedan descubrir cosas sin antes haberlas visto en este video Porque siento que esto juega un papel muy importante dentro de la temática del juego Entonces vamos a limitar un poco eso Pero bueno, básicamente este mes estuvimos trabajando en la zona de juego correspondiente a los Undead Lazy Ravens En medir el tamaño adecuado de cada una de esas secciones La cantidad de caminos que va a tener Y crear el camino crítico para completar toda esa zona Y para cada una de sus subzonas también Y bueno, ya tenemos ahorita más o menos el 80% de esta sección del mapa creada Ahorita estamos trabajando en integrar todos los personajes, enemigos, los puzzles, riddles Que vamos a tener para guardar algunos secretos del juego Y bueno, aprovechando que estamos trabajando en ello Decidí volver a mejorar la inteligencia artificial Porque sentía que el comportamiento no estaba tan padre La verdad es que no estaba conforme al 100% Entonces me dediqué a pulirla también Antes de seguir creando más enemigos Y lo cual está bastante padre Ahorita siento que quedó mucho mejor Y se puede ahora replicar para otro tipo de enemigos Entonces fue como un poquito de chamba ahorrada por ahí Pero bueno Josué y Héctor ahorita se están encargando De hacer un buen trabajo en animación Y haciendo los backgrounds respectivamente A mí me emociona mucho cómo está quedando La verdad es que está muy padre Me gusta mucho la zona, cómo se siente La ambientación que tiene Y esperamos que a ustedes también les guste mucho El invertir ahí un par de horas jugando En cada una de estas zonas Y descubriendo cada uno de los pequeños detalles Que le hemos ido agregando con mucho cariño Para ofrecer una experiencia de calidad También nos pusimos en contacto con los backers Que decidieron apoyarnos en desarrollar los bosses O los jefes Aún estamos viendo las ideas preliminares Pero estamos muy seguros de que el próximo mes Vamos a seguir trabajando muy de cerca con ellos Para desarrollarlos Y este mes no asistimos a eventos Teníamos planeado ir al foro internacional de videojuegos Sin embargo el evento se tuvo que cancelar En persona debido al terremoto Que devastó gran parte de la ciudad Bueno, algunas partes de la ciudad de México Entonces todo ese tiempo que teníamos pensado Invertir en viajar a Ciudad de México Y poder estar con otros estudios Poder estar con todos ustedes Decidimos mejor invertirlo En publicar cosas relacionadas Con el apoyo a las personas damnificadas En organizar también Aquí en Jalapa La colecta de objetos de víveres Y en estar organizando Y recolectando Básicamente de eso se encargó Principalmente Héctor Y bueno, eso fue lo que Lo que hicimos este mes Relacionado a eventos Que realmente no fue Algo tan placentero Pero era necesario También muchas gracias A todas las personas Que dejaron sus comentarios En el video anterior Resolviendo la primer duda Que nos dejan Sobre Nintendo Switch Pues nada nos haría más feliz Que tener Neon City Riders En Nintendo Switch Especialmente su versión física Sin embargo El juego lo estamos ahorita Trabajando y desarrollando En Game Maker Studio 2 El cual actualmente No tiene un soporte de exportación Para Nintendo Switch Porque es una plataforma Relativamente nueva Entonces Nosotros confiamos Y tenemos esperanzas De que pronto JoJo Games Que son los encargados De Game Maker Studio Liberen una exportación Para Nintendo Switch Y bueno También esperamos Que con el capital Que podamos ganar Con respecto a las ventas De Steam y de Play 4 Podamos invertirlo En comprar este exportador Para poder Posteriormente Sacar su versión Créanos que seguimos En ello Es una de nuestras prioridades Nintendo Switch Es una de nuestras Consolas favoritas Y creemos Que tiene un potencial Neon City Riders Dentro de esa consola Para crecer todavía más Creo que se presta mucho El hecho de poder tenerlo portátil Porque ya que el juego Va a tener muchas secciones O mucho Mucho del tiempo Es de exploración Creo que se presta bastante ¿No? Vaya No queremos comparar Neon City Riders Con Breath of the Wild Pero en el aspecto De exploración Creo que Estamos tratando De alcanzar algo similar Entonces Pues lo que nos ha demostrado Zelda Es que sí Switch se presta para ello ¿No? Y bueno También nos preguntaron Sobre el soundtrack oficial Si se va a poder Descargar gratuitamente O se deberá comprar Muy probablemente Vamos a lanzar Dos versiones digitales La versión que solo trae el juego Y la versión completa Que traerá el soundtrack Y vamos a incluir Algunos otras Extras por ahí también Y Básicamente es todo Lo relacionado con este mes Mil gracias de nuevo Por ver este video Por seguir el proyecto Y una vez más Queremos agradecer A todos nuestros backers Que hacen posible Este desarrollo Un abrazo a todos Y esperamos pronto Seguir subiendo Más información Recuerden que cualquier Pregunta que tengan Agradecemos que las dejen Aquí en los comentarios Y con gusto Las platicamos En el siguiente video También les agradecemos Que puedan compartir Este video Y pues de nuevo Muchísimas gracias Por todo el apoyo Un saludo y un abrazo En nombre de Mecha Studios